Carmelita Salinas es parte del elenco de la telenovela Mi Corazón es Tuyo, donde encarnará a una mujer muy pobre. Es una mujer que viene de muy abajo, muy pobre, y se casa con un español muy rico, se muere y le deja mucho dinero. Y tiene una hija con él y a la hija la manda a las mejores escuelas para que estudie. Dijo sentirse identificada porque ella también vivió muchas carencias. Como yo empecé desde abajo, tienes que aprender y tienes que apreciar más el trabajo que tú haces y saber lo que haces. Tienes que saberlo y sobre todo no perder nunca la perspectiva ni el piso y respetar a toda la gente, a todos los seres humanos. Y aunque tuvo sus momentos de fama, ella dice que nunca perdió el piso. Siempre tomaba cucharadas ubicatex para estar siempre tranquila y ubicada y nunca creerme más que otra gente. Siempre tratar de ser la misma, nunca perder la perspectiva y que te cambie por el hecho de que tengas un sitio ya dentro del medio artístico, porque ganes buen dinero por todo eso. No, 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 no debe de cambiarte esas cosas, porque esas son efímeras. Con imágenes de Antonio Aguilar para hablar a lo macho, Iliana Suárez. Pues ya lo vimos, es Carmelita Salinas y exactamente ella es de las pocas famosas que sí predica con el ejemplo. Porque fíjense que varias veces lo hemos visto exactamente ella, que es una mujer encumbrada, que tiene fama, que es una mujer que verdaderamente ha conocido las carencias. Nunca se ha trepado en el ladrillo, Norberto, porque hemos conocido a muchas famosas que empiezan de muy abajo y a la hora que llegan arriba ya ni se acuerdan de ti. Ella nos abre las puertas de su casa, nos invita de repente a comer. Te invita a tamalitos, te invita a comer, te invita a comer, te regala saquitos, Marco. Pues qué más quiero, exactamente, Norberto. Por eso Marco es feliz cuando va a la casa de Carmelita. Oye, ¿a quién le dan pan que llore, Chihuahua? No, pues vos te digo, tamalitos, saquitos, qué más, en la casita de las sopas. Uy, la he comido varias veces. ¿Verdad, Marco? Y como más te gusta. De a gratis. Sin pagar un peso.